Yo quiero bailar un son, con un ritmo pegajoso, lento, lento y en silencio, para que escuches Mi corazón, el sonido de las claves, que enloquece tu cintura, y el sabor de la rumba, te llevará a la locura Tengo la sensación, de que pronto nos juntamos, y bailaremos al swing, de este rico son cubano Quiero bailar el son, quiero gozar la rumba, un son, un son, y en solo son, que llegue mi rumba a Japón Quiero bailar el son, quiero gozar la rumba, quiero que te muevas como si supieras que nadie te mira a ti, la noche entera Quiero bailar el son, quiero gozar la rumba, yo tengo un coco contigo y con este son, vamos a romperlo ya